Su Fuerza Aérea Colombiana, atendiendo el llamado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por intermedio del Centro Nacional de Recuperación de Personal, dispone de una aeronave UH-60 Ángel con el fin de transportar ayudas humanitarias. A través del Comando de Aéreo de Combate Nº 2, esta aeronave es enviada y en articulación con el Grupo Aéreo del Casanare. Por intermedio de la Gobernación de Boyacá, se realiza el envío de estos elementos al municipio de Morcotes, municipio de Paya y zonas de los alrededores, en la cual la población rural se vio afectada por el movimiento de más de 100 hectáreas de tierra de las semanas anteriores. De esta forma, su Fuerza Aérea Colombiana continuará brindando el apoyo en donde sea requerido.